La Voz Kids de Televisa sí se transmitirá en dicha cadena a pesar de que la voz ya pertenece a su competencia, TV Azteca. En 2018 se grabó una temporada de La Voz Kids en Televisa cuando todavía tenían los derechos y en dicho reality show estuvieron como Coaches Lucero, Carlos Rivera y Melendí, quienes fungieron como los jueces en la emisión. Anteriormente también se había grabado una temporada que no pudo salir al aire porque Julián Álvarez, quien estuvo como Coaches, tuvo problemas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien lo tenía en la mira por lavado de dinero. Según información de Alejandro Zúñiga, Televisa sí lanzará La Voz Kids 2019 y es probable que salga a la luz en otoño. En marzo de este mismo año se estrenará La Voz en TV Azteca, por lo que es probable que ambas emisiones choquen o lleguen a estar en el mismo horario, algo que complicaría el rating para las dos televisoras. Desde mi punto de vista el formato estaría muy desgastado, más de lo que ya está, entonces ¿qué va a suceder? Se dice que La Voz en TV Azteca busca destronar las emisiones anteriores de La Voz. México en Televisa, por lo que supuestamente apostaron por grandes celebridades para tenerlos como Coaches y serían Jennifer López, Marc Anthony, Belinda y Yuridia, sin embargo, nada está confirmado hasta este momento. ¿Qué opinas de esta estrategia de las televisoras? Con información de Alejandro Zúñiga y Alberto Ciurana anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.